Ella no sabe lo que cuenta y a veces mentira, ey Dice que perdimos la vida, ey Cuando se ríe no me mira, ah, ah Hoy pongo los pies en la tierra y ella me vigila, ey Seguimos para la esquina, ey No puedo de la fantasía, ah, ah De noche me despierto y vuelvo enseguida No quiero un día sin emoción Ella la moda y siento que mía me anda, no como dice que no Divierto y quiero revivirme porque otra vez creo que no soy yo Otra vez el barrio me ganó, otra vez perdimos los dos De noche me despierto y vuelvo enseguida No quiero un día sin emoción Ella la moda y siento que mía me anda, no como dice que no Divierto y quiero revivirme porque otra vez creo que no soy yo Otra vez el barrio me ganó, otra vez perdimos los dos Viendo caras en el uno, no coro con ninguno Y la gente está pendiente de causar el mal a uno Pero no me voy a dejar casar, eso los shit tienen que disimular La noche está fría, las voces me guían, es fácil la película y me hace mal Me hace mal, me hace mal La noche está fría, duele y me hace mal Me hace mal, me hace mal Perdiéndome en la vida, te vuelvo a encontrar La noche me pierdo y vuelvo a seguir, no quiero un día sin emoción Es ya la moda y siento que mi amienta no vamos, dice que no Te pierdo y quiero revivirme porque otra vez creo que no soy yo Otra vez el barrio me ganó, otra vez perdimos los dos